Hola, ¿cómo están amigos de el blog deportivo? Ya finalmente somos el blog centroamericano, luego les explicaré el porqué del cambio de nombre, pero bueno, lo importante es que seguimos hablando de temas que nos interesan a todos, que son temas de selecciones y jugadores centroamericanos. Ahora, el tema que está sobre la mesa es la Copa Oro, porque estamos a poco de que se realice el sorteo, y por supuesto, haremos en qué grupo estará cada selección centroamericana que hemos repetido en este espacio. todavía no han llegado pues a levantar lo que es la Copa Oro, que de momento ha pertenecido únicamente a los equipos de el norte, México, Estados Unidos, y Canadá, que en una oportunidad logró conservarse como campeón regional. Sin embargo, un tema del día también que está revoloteando mucho en redes sociales, es el tema de Luis Fernando Tena, entrenador mexicano de la Asociación Guatemalteca, que consiguió con todos los honores regresar a Guatemala a lo que es el grupo A de la National League, una liga que pues empieza a ganar, pues obviamente mucho interés dentro de la gente de la región, sobre todo porque es un torneo que incluye a todas las elecciones y que también ahora es calificatoria para la Copa Oro. Anteriormente estaba la Copa Uncaf, que ya desapareció, y en ese torneo pues obviamente calificaba la mayoría de las elecciones a lo que es Copa Oro. Ahora, el tema es que Luis Fernando Tena, luego de lo que se ha dado con Guatemala, pues también está ganándose pues por ahí el interés de equipos mexicanos, que en su momento no lo tomaron en cuenta, quizá consideraron que habían otras opciones sobre la mesa, y Tena siendo pues obviamente uno de los entrenadores más veteranos de lo que es la liga mexicana, pues siempre tendrá algunas puertas abiertas, el tema de que ahora mucha gente piensa que se le subestimó en el fútbol mexicano, y lo que está haciendo con Guatemala en este momento, calificándolos, viniendo de atrás, porque hay que decirlo, arrancó, perdido con Guayana francesa en lo que es esta fase eliminatoria, y luego cerró con una goleada ante ellos, sobreponemos también a equipos como Belice y República Dominicana, los devuelve a la Copa Oro, y también durante este proceso se consigue la calificación al Mundial Sub-20 de parte de Guatemala, pasando específicamente sobre México, aunque él no estuvo directamente en el proceso, pues el profesor Rafael Loredo sí está ahí, es una de sus manos derechas, así que lo que está haciendo con Guatemala en el Fernando Tena, pues se está llamando mucho la atención, y también se ha dicho que podría estar por ahí. En la vista de algún club mexicano, incluso también mucha gente que está en la federación, piensa que se le juzgó mal, que no se tomó en cuenta pues todo lo que él hizo con la selección mexicana, sobre todo la consecución de la medalla olímpica en los Juegos de Londres 2012, así que sube sus bonos, Fernando Tena en una selección muy complicada dentro del área, cuando hablo complicada no me refiero a grado de dificultad, sino a una selección pues que siempre está con muchas cosas en contra, tema de infraestructura, tema de directrices, tema de una liga muy pero muy flojita, muy pero muy floja, y también de canchas en muy mal estado, así que lo que está haciendo Tena hasta el momento hay que decirlo de esa manera, es loable tomando en cuenta que en ese territorio pasaron otros nombres de gente que en el papel tenía al parecer más experiencia y más cartel el tema de Miguel Ángel Brindisi, del mismo Salvador Bilardo que llegó con un proceso muy amplio, muy grande, y que a un año de haberlo arrancado le dijeron ya no hay dinero, ya no hay más posibilidad de seguir con este proceso, dejaron a medio lo que él había constituido como la Escuela Nacional de Fútbol, la ENAF, posteriormente otros entrenadores también de prestigio que llegaron a Guatemala, fue Hernán Darío, el Valido Gómez que también estuvo por poco tiempo y se fue con más enemigos que amigos de territorio centroamericano, luego regresó a Panamá, le fue bien, logró a Honduras, no le fue tan bien, pero hay que decirlo, lo que se nota con lo poco que hay, con las pocas posibilidades que hay, con el poco material que hay, realmente está llamando la atención de gente en su país que repito creen que lo juzgaron mal y no tomaron en cuenta la experiencia y por supuesto todo lo que es pues un trabajo honesto de muchos, de muchos años, de mucho tiempo y eso pues obviamente tiene la gente hablando si realmente eso no era una posibilidad para regresar a territorio mexicano o si será pues obviamente Centroamérica su nueva casa, hay que también recalcarlo que en Guatemala gana menos de lo que podría ganar en un club mexicano o alguna selección mexicana, así que también el tema económico puede prevalecer, de momento Tena ni siquiera toma en cuenta ese tipo de rumores, pero si cada vez crece más esos pensamientos de si obviamente se les subestimó en México o se les está obviamente tomando demasiado en cuenta en Guatemala, pero bueno vendrá la Copa Oro que creo que es un buen parámetro, Guatemala nunca ha tenido un buen papel a excepción del 96 cuando eran menos elecciones y consiguió un cuarto puesto y luego pues solo pues boletos a segunda ronda que lo ha hecho en esta oportunidad, así que esta Copa Oro es vital para saber en qué, en dónde está parado Luis Fernando Tena, si él cree que hay futuro para su proceso, porque luego también ya vendrá lo que es la eliminatoria mundialista, en donde hay casi cinco plazas para la CONCACAF, sin tomar en cuenta que ya hay tres calificados de la región, me refiero a Estados Unidos, México, Canadá, así que Tena está creo en este momento en la boca de todos y serán los resultados los que lo tendrán ahí también o lo harán permanecer dentro de esa dinámica, pero sí, hay que decirlo con todas las letras, Luis Fernando Tena haciendo un muy buen papel, Tena haciendo realmente una gran actuación con Guatemala, pese a todas las cosas que tiene en contra, lo está haciendo muy bien y eso también está haciendo que la gente en México se esté pues preguntando si realmente es una persona que merece regresar a territorio mexicano, si tiene futuro o si puede quedarse, como digo, en Centroamérica. A partir de ahora arrancamos un nuevo ciclo aquí en el Blog Centroamericano y recuerde tenemos muchas historias, coberturas y también entrevistas con personajes que a usted obviamente le interesa. Un saludo, mi nombre es Cristian Echeverría, por supuesto la convivo como siempre aquí en el Blog Centroamericano.